Música Música Y el día en que me dejaste, el día en que me dejaste, tu brillo y tu brillo Música No te deseo mala suerte, no te deseo mala suerte, feliz que sea tu destino Música Y el día en que me dejaste, el día en que me dejaste, tu brillo y tu brillo y tu brillo Música No te deseo mala suerte, no te deseo mala suerte, feliz que sea tu destino Música 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 M uneja Música ¡Gracias! 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 ¡Qué más de la locura! ¡Vamos! 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 Yo lloro porque tengo sentimiento con la tristeza en mi corazón Por sufrimiento que me padece el alma ¿Por qué no estás? ¡Por qué no estás! Y no me importa comenzar mi pena Y no me importa que vean mis dolores Estás durmiendo porque todo es muy libre Y es solo el amor Y es solo el amor No volverás porque tardarás Y dirás que sufriendo estoy Si te llamarás No volverás Este es lo que espero yo ¡Vamos! ¡Vamos! Podés! 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 Eres! ¡Vamos! ¡Vamos! Yo lloro porque tengo sentimiento Con la tristeza de mi corazón Con sufrimiento que me parece el alma Porque no está, porque no está Y no me importa confesar mi pena Y no me importa llenar mi dolor Te sufriendo porque tú te fuiste Y solo estoy, y solo estoy Cuando volverás, porque saldrás Y irás sufriendo el sol Y si te llamarás, no me olvidarás Esto es lo que espero yo Cuando volverás, porque saldrás Y irás de tu miedo al sol Y siempre me amarás, no me olvidarás Esto es lo que espero yo ¡Suscríbete! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!